Hola querubines, hoy vamos a estar jugando unas partidas de Overwatch, espero les guste, vamos a estar subiendo videitos así estos días, así que, bueno, sin más, comenzamos. Bueno, aquí vamos a empezar, me van a estar viendo bastante ocupar a Hammonds, que es con el personaje que mejor me manejo en Overwatch. De igual manera voy a estar utilizando otros, así que no voy a estar solamente con Hammonds, así que vamos a ver qué tal. Ay, si soy Genji. Qué pesado. Aquí me hice bolita, vamos. La verdad, muy bien la memoria, curando Raktan. No está nadie. Vamos, vamos, vamos. Bombas. El Junker. ¿Qué es eso? Ay, ¿cómo salvaron a ese? El pinche Excel, no me acuerdo cómo se llama ese. Es que si disparo cuando está haciendo uso con la espada me... No sale... Ay, Dios, me mataron. Ay, no, manches. Me descuidé bastante, no me di cuenta que estaban en el punto. Ay, no, qué tonta. Vamos, 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 rapidito. Menos mal. Hammond es muy rápido, me encanta. Eso es lo que me gusta. Cuando ocupo a otros personajes, siento que voy demasiado lento. No, 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 no. Ok. Ok, vamos. Ok, vamos. 1, 2, 3, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. No, 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 no. No, 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 no. Estoy... No sé dónde acá hay un... Habrá más curas. ¿Cómo hace daño esa, no? Ahí vamos. ¡Ay, Dios! ¡Ay, pero fue también esta la sniper! Pero, a ver, vamos. ¡Ay, no! No alcanza de llegar. Ok, ok. Bien, bien, bien. Lo superamos. Vamos a ver. ¿Qué quiere que le hiciste aquí? Vamos a ver. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡No! Nos matamos mutuamente. No, no nos matamos. No es un hit, pero... ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Ay, Dios! Estoy ciega creo, no lo veo Bueno Bueno Muy bien, muy bien Bien, bien, bien Ya La primera tuvo bien A ver como seguimos Ok, ahora vamos a tratar de ocupar Al Bastión A ver que tal lo cual Una misión más No tengo Especa, estamos en ataques Primera vez Hola Saludos Míranos, somos sorprendentes Ok 4 3 2 1 No tenemos tanque Así que Ojalá No se nos haga Difícil Ay, ¿dónde están todos? Ay no Genji, Genji Genji Ay, Genji Se me olvida Que cuando hace eso No tengo que seguir Disparando Siempre hago eso Sé que no tengo que Muer o dispararle Casi Pero igual lo hago Ya Una más que muera Ya me cambio Prefiero Aprender a ocupar Lo mejor Para jugar A seguir Mandándome Embarradas Disparando No, me cambio Me cambio a mi A mi ratita A mi family Espero poder No, ya morí Ya morí Ya morí Ya morí Ya morí Ok Ok No, manche Fuera Voy a ser aquí Fuera Ok No, de nuevo Ok 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 Muy bien A ver si repuntamos Hay que ver el marcador Que dan 99 Ellos la toman una pura vez Y ya Perdimos Ok No No, me enganché Pésimo Me enganché Pésimo No Me tiró para atrás La tía No 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 Me debería de haber metido Porque tenía poca vida Es un error que cometo constantemente En vez de ir a curarme Me quedo... Ahí como... Me ensa para que me maten ¡Ay, Dios! Ok Bien, bien No, se hizo una partida Muy bien No lo puedo creer No me había dado cuenta que ya lo pasamos No manches De verdad que yo pensé que esta iba a ser una partida Mala, la verdad Es que también estoy jugando mal No sé Estoy mal Ok 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 ¿Dónde vienen? Acá Acá Nada Es arriba ¿Cómo te siguen? No manches Ay, que ya no tengo aquí Sí, pues ¡Ay, Dios! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ay, no manches! En vez de irme a curar me quedo acá No sé Sí, ya ¡Ay, no! ¡Y más, si me quedo atrapada! No manches Ay, lo siento Me robé la muerte de alguien Lo siento No puedo creer Ay, no, no, no Me hicieron puré aquí Ay, Dios Ok Ah, bueno, acá hay dos Voy a ir para allá No, no, no No, no, no No manches Faltaría que Que esta ronda la ganaron ellos Bueno, ni modo Sería La jugada última Que sería la definitiva No manches Pinche diva ¿Cómo te sigue para Matarte? No Ok Tengo mi ulti Así que a ver En qué momentos Sería lo ideal Que se agruparan Que choco con la pared Ay, de verdad Que odio Como estoy jugando Ahora, ahora Ok Broma No maté a nadie No maté a nadie Pero si estaban Todos ahí Ay, no Tomaron de nuevo el punto No te perdón No te perdón La verdad Está muy buena Esa vida Gracias Por la curación Tira Tira la viva No manches Ok Oh Oh Not much Ay, no Espérame Es que no creo Que tomen el Ya que pude haber Matado a la De que Para superar el punto Muy bien De nuevo No manches Está jugando Super Ok 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 Bien Lo hicimos La verdad Yo sé que Jugué mal Jugué mal No sé Recomendadísimo El Yunrat Y por muerte Yo creo que Casi ¿No? Ok Ahí está No Se la hizo ahí Sí, la verdad Sí, esto va muy bien La verdad Ya para las próximas Prometo estar Utilizando a otros Para acostumbrarme Porque Casi jugar a la loca Y tirarme así Con un nuevo héroe Perjudico Una A mi equipo Y dos O sea Voy a saber Cómo manejarlos bien Voy a perjudicarlos Literalmente Hola 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 Bueno Vamos a ver Deseanme suerte Kerouine Ok Ok Simetria ¿Cómo vas a hacer eso? Pensé que era para Avanzar Ok Hay un breaking Pero en el otro Aquí soy igual No sé A ver si les pasa A ustedes O a mí nomás No sé Pero cuando hay otro Personaje Por ejemplo En este caso Hamon Como que Me siento como Como que necesito Matar más que él O no sé Hacer más daño Que él Como que me siento Como competiente Ya la ratita Aquí Vamos a ver Quién es la ratita Impostora Vamos bien Vamos bien Esperamos Esperemos dure poco esto Ok No pude subirme Me rebota Ay no Manches Si me tiró Su bomba Me tratan de Ay me mataron Ante fe Ok Ok Que pasa Que pasa Ay no No quedó Le quedó Tampoco Nos vamos Queda la fe Queda la fe Queda la fe Queda la fe No manches Bien Tiro un minuto Para atrás Para que chacen Mi bomba Es exacto Así mismo Bien Ya está Fue cortito La verdad Me gustó Muy bien Muy bien Muy bien No manches Está muy genial Esa simetría Bueno mis querubines Los dejo por hoy Así que Espero estar viéndolos En una próxima Y así voy a estar subiendo Partidas De Overwatch De vez en cuando Así que Bye 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 E T wink